Muy buenas, en el capítulo anterior llegamos a la base de la resistencia y avanzamos un poco más en el conocimiento del entorno. También conseguimos nuestra primera misión que consiste en destruir una torre neumática que está contaminando la zona. Continúo con el capítulo 4 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Dougola? ¿Podéis oírme? Estoy fuera con los demás. Hemos oído el estruendo. ¿Va todo bien? Desactivé las perforadoras. La RDA nos dejará tranquilos. Nosotros hemos encontrado algo arriba. Es una flor gigante. Los demás están emocionados. Pero yo, no sé, no lo tengo claro. ¿Puedes venir? ¿Estás cerca? ¿Ves alguna mariposa? Creo que son mariposas. Síguelas para llegar a la Tarsiu. Vale. Estos frutos creo que se podían cocinar, ¿verdad? Me cocina este ingrediente para descubrir el efecto que produce, pero no me salió la manera de cocinar este ingrediente. No me dijo nada de que pudiera cocinarlo. Vale. Misión nueva. Reúndete con Taylan en los demás Arentu en lo alto del acantilado. Zetas, Zetas. Estaría bien... No puedo. Estaría bien poder colocar, a ver si se puede hacer, diseño recetas. No, no puedo. Poder colocar una receta y decir, vale, búscame los ingredientes de estas recetas. Pero no se puede. No se puede. No se puede. Contenedor de palos de polímero Una unidad de almacenamiento de palos de polímero Vale, vale, es una simple caja donde hay palos y ya está Vale, esta correa es mejor que la que llevo 8% de daño a puntos débiles y un 5% de daño a animales Bueno, esta sería de caza Bueno, dependiendo de quien ataque es mejor una u otra Más palos, ¿verdad? Sí No, no lo he hecho bien Ahora sí Para fabricar el arco largo Arco ágil Arco largo ágil Sí, ¿qué tengo? O sea, ya podría fabricar el arco, pero claro, tengo que volver Ey, 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 eso es nuevo ¿Qué ha pasado? Delicia de sol del bosque de Kinglor Planta con los arcillos cargados de electricidad estática capaces de dar descargas a las amenazas cercanas Pero sí que te da cosas, te da una fibra vegetal Que sirve para fabricar armas, así que es útil Pero claro, si te acercas y te... ¿Cómo puedo recoger esto? No me deja No me deja Tengo que comer esto a palos secos sin cocinar Tengo que comer esto a palos secos sin cocinar Al noroeste Al noroeste de la torre neumática En lo alto del acantilado Aquí no está marcado, ¿eh? Es ahí, por ahí Me devuelve la torre, ¿por qué se me queda marcado la torre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede ser este punto de aquí. Lo que no sé es por qué se me queda marcado en el mapa la torre. Habrá que quitarla primero. Eliminar de la ruta. O sea, no tengo... A veces no pillo muy bien cómo funciona esta. A ver... La misión que tengo es esta. Vale, ya está rastreada. Ahora me voy al mapa y... No me marca dónde está. Bueno, lo haré. Lo haré a pelo, a ver. Lo haré a pelo, a ver. No me marca la flor de bruma. aumentan temporalmente el flujo sanguíneo de los navis lo que mejora su velocidad y su agilidad pues mira pasa por encima pero no se activa nada a estar a ver musko musko amonatado para qué sirve no dice nada de para qué sirve pero si lo recoges por algo vale puede que estén allí musko Eso parece una... una planta. ¿Qué es eso? ¿Puedo llegar hasta ahí de alguna manera? No tengo ingredientes. Voy a intentar llegar hasta aquí, a este punto, a ver si es el punto donde tengo que ir. Debería intentar fabricar algo antes, el arco, ya que estoy aquí. Para eso voy a entrar. Yo me he acostumbrado a todo este sitio. Este sitio es enorme. Mira, esto no lo había escuchado. Hola, Pría. He recibido tu mensaje sobre las piezas de la radio. Ayer estuvimos rebuscando por ahí, pero no encontramos nada para ti. Aunque sí que me hice con cosas para la armería. Te estoy aburriendo, perdón. Alex estuvo hablando ayer. No presté atención, porque... bueno, ya sabes, es Alex. Pero dijo algo de una lluvia de meteoritos y pensé que podríamos ir a verla. ¿Juntas? Bueno, solo si tú quieres. Dicen que va a ser preciosa. Y eso me ha hecho pensar en ti. Si te apetece, nos vemos en la zona de aterrizaje a las cero horas. Vale, a ver, ¿dónde estaba...? Yo para construir. Aquí. Recetas curativas. La fabricación. ¿Por qué? A ver. Pones empezar fabricación y luego te dice que elijas algo. Ah, vale. Esto no es que esté fabricando un arco nuevo. Creo que estás actualizando el arco que tengo, ¿no? Vas a detener... Vas a subir... Hasta 23, creo. Vamos a ver. Fabricar. Puede aprender mucho de los clanes. Espero que no les importe que haga tantas preguntas. Vale, y ahora, de aquí... Tengo... No, no lo actualiza. Es un arco nuevo. Pasamos de tener este arco de 16 de daño a este de 23. Y los dos disparan flecha granada. Pero es que este, además, tiene puntería firme. Aumenta la velocidad de movimiento apuntando. Sin efecto mientras monta. Vale. Y nada más. No puedo fabricar nada. Nada, 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 nada. Camiseta de piloto. Eso sí puedo. Pasaría... A tener más salud. Vaya a fabricar esto también. Ah, para esto sirve el musgo amoratado. Y aquí... Paja de recolector. ¿Qué necesito? No sé qué. Algo necesito. Cambiamos la camiseta de investigador por la de piloto. Me da un poquito más de salud. Y un 2% de sigilo. Vale, pues solo faltaría intentar fabricar esta faja de aquí. Faja de recolector. Que no sé lo que me pide. Vibra. Vibra me pide. Vale. Ahora sí, voy a intentar... Un arco nuevo y... Y la camisa nueva. Ahora sí que voy a intentar... Llegar a ese punto. A ver si es ese sitio o no. Aquí. Voy a colocar el punto de ruta. Y a saber cómo se llega hasta ahí. Si te acostumbras a la calidad visual, pero es que es una pasada, ¿eh? Mira, aquí habrá algo que puedas recoger. Tirasol gigante. Esta planta se defiende lanzando por los aires a las posibles amenazas que lo tocan. Vale, no sirve para recoger nada, pero sí que va a servir para intentar llegar a lugares altos, ¿o qué? O hace daño. Eso, ¿ves? Es para saltar. Puede ser útil. Puede ser útil. No sirve. Vale, a ver dónde se han metido esta gente Yo creo que por aquí no Están arriba, bueno, están arriba Primero hay que saber si realmente Es ahí donde tengo que ir No ¡Gracias! La planta es distinta. Va a ser ahí. Palmera leopardo. Vale, tiene fruto del cobijo. Pero esta no tiene Otra flor de bruma Creo que no voy a poder llegar ahí arriba Me han visto Baja impecable Y clemente, cuidado que es importante recolectar Que vas a recolectar de esto Vale, esto es lobo viperino Los lobos viperinos son depredadores veloces Que cazan en manada para rodear a la presa Y puedes recoger dientes de lobo Y carne magra Vale, cocinar No sé lo que he recogido Justamente eso es lo que me ha llevado Algo de carne Y un diente Se han ido No creo que pueda llegar ahí arriba Oh sí Oh sí Sí que se puede Es la escala más fácil de lo que yo creía Árbol anémona Árbol gigante Con ramas semejantes a zarcillos Que se elevan por encima De casi todos los demás árboles Pero no da nada Árbol fuente Este ya no me hemos visto Vale, y esto es Huevo de Jotem Mira, yo tengo un huevo Faltan setas Aquí hay otro A ver, ¿qué es esto? Corteza de árbol De escamas retorcidas Una corteza con una textura Y un aspecto similares A la piel de un lagarto Aparecen más habitualmente En los árboles de escamas retorcidas ¿Y sirve para qué? No lo sé Estas motores Boteadas Mira, esto me puede servir Junto con los huevos Para hacer La receta que me faltaba ¿O no? No Sirve de trampolín Para eso No he encontrado Ninguna seta todavía No he encontrado ninguna seta todavía No sé No he encontrado Loch ¿Las cosas se pueden recoger o no? No creo. Tiene que haber una manera. Queda más fácil de llegar hasta allí, eh. Anda, que no la estoy liando para llegar. A lo mejor es mucho más fácil por otro camino. Se agarra. No. 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 también me servía para otra cosa. Oh, no, no. Cuidado, ese bicho no. No sé si se puede llegar ahí. Tampoco se decide ahí a dónde tengo que llegar. Me daño. Espinas. Espinoseo. Esta planta puede detectar el peligro y repeler a las amenazas cercanas con sus espinas. No sé si se puede. No sé si se puede. No sé si se puede. No sé si puede. Es aquí donde tengo que ir. Ya no sé dónde. Noroeste de la torre neumática de eco. O sea, la torre neumática está aquí. El noroeste sería por aquí. Puede que estén por aquí. Porque esto también es pica campana. Suelto de la cantidad. Yo creo que me he ido. Me he ido muy lejos. Pero bueno, al menos he dado una vuelta por ahí. Este juego se puede hacer tantas cosas. Otra. No, 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 no. No, no, no. Esto me va a dar comida. Me hace falta. 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 Gracias. Vale, pues no sé a dónde ir. No sé a dónde ir. Que al noroeste de la torre neumática puede ser cualquier cosa. Esta es la torre neumática. Y puede estar cerca o puede estar muy lejos. No sé a dónde ir. Y hay unos acantilados. Y están al noroeste de la torre neumática, pero... ¡No! 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 Ah, mira, están aquí Están aquí Bueno, he dado un montón de vueltas Pero ha servido Tierra de los Sarentur Vale, esto era lo que me estaba Lo que me estaba indicando Era esto Lo tengo que saber para más adelante Es que no te lo dice, pasas por encima Ahora sí, antes no lo decía Vale, pues están aquí Pero me ha servido Me ha servido para dar vuelta, para saber cómo funciona Para ir saltando por los árboles Para poder cazar un poco Recoger Cosas básicas Solo ante los Sarentur Para conectar con Aigua Después de tantos años Aigua, he soñado con esto ¿Deberíamos hacer esto? ¿Es lo correcto? Porque nunca has visto una No todo Pandora es metal y cables Sí, pero ¿No creéis que igual es venenosa? ¿O algo? El color parece indicar que es venenosa Aigua no nos haría daño Mercer me advirtió sobre Aigua Nos conectaremos juntos, ¿vale? Todos a la vez ¿Pero qué es esto? La marca que hice yo mismo Me conoces, hijo Soy Entu Tu ancestro El primero de nuestro clan Los Sarentur recorremos Pandora Y entretejemos historias para unir a los clanes Eres nuevo, ¿verdad? En este mundo Acude a la Tarsiu, hijo Si necesitas la safiduría de los ancestros Y así prosperarás Pero antes Aprende a sofreficir La primera fez que te asomas a Pandora Es como la primera fez que atisfea el mar Vi una entidad única Que está siempre en movimiento Pero en la que puedes viajar lejos O sumergirte en ella Para sofreficir en Pandora Deferás aprender a moferte como las olas A saltar y a montar A fluir con la energía Toma el don de fluir, hijo Y cice Yo creo que habla así Porque es un ancestro tan antiguo Impulso aéreo Que... Que ha cambiado el idioma Entonces el idioma que hablan hoy en día Los navis No es el mismo que habla él Ha evolucionado Vale Pulsa espacio en el aire Para realizar una extensión Y ganar todavía más altura Si efectúas esta acción Mientras te agarras A una superficie vertical Te alejarás de dicha superficie Y ganarás una mayor altura Es necesario tocar la superficie Una vez tras realizar un impulso aéreo Vale Habilidad de los ancestros Ya tengo una Tengo impulso aéreo Falta Conexión profunda Aterrizaje suave Impacto en caída Extraer Con la safiduría de los jinetes Saren Tú estrecharás el finculo Con tu ikrán Ahora podéis volar más lejos Para lifrar grandes fatallas Y alcanzar el horizonte Salen el mapa Canciones ancestrales Vale Esto ya lo tenía Pero Ah mira Está lejos Está lejos O sea Si llego Vale Ya veo los Esto que está aquí Que es lo que aparecía antes En este punto Son las canciones ancestrales Y esta por ejemplo Está aquí Acto en caída También está ahí Extraer Está aquí Está lejos Uy Quiero quitarlo Cancela Nuestro antepasado Un Saren Tú ¿Creéis que sabía que somos Diferentes A los demás Nabi? Creo que no lo somos No hemos crecido En un clan No conocemos Nuestras canciones Ni las historias Solo la muerte La destrucción Y el odio De la gente del cielo Pero aún Pertenecemos a Igua ¿No? Mercer dice que Igua Es dolor Que nubla el corazón Y la mente Con trucos Y Mentiras Solo nos metía miedo Nos callaba Y nos controlaba Este es el camino De los Sarenthu Nuestra conexión Con la Gran Madre De los Sarenthu De los Sarenthu De los Sarenthu Y nos doy Que nubla el corazón De los Sarenthu El Cienso